Buscar la manera de que tenga el hospital más entradas, de que se pueda cumplir con los compromisos económicos y superar esta crisis de orden financiero. También el nuevo director del hospital nos dijo cuáles son sus estrategias. La idea es continuar con los proyectos que se vienen realizando. Hasta el momento llevamos cuatro meses de gestión como encargado. Se ha hecho una gran gestión de recuperación de cartera y a partir de este momento, en forma, ya se van a empezar a implementar una cantidad de proyectos que están en planeación de la ESE Hospital Universitario Erasmus Meos, donde vamos a fortalecer la parte técnica, tecnología de punta y además vamos a fortalecer mucho lo que es la parte universitaria de la ESE, en donde vamos a hacer unos convenios importantes con universidades nacionales e internacionales para darle el verdadero sentido científico al Hospital Erasmus Meos. Bueno, muchos éxitos para el doctor Iván Zabalete en la dirección del hospital Erasmus Meos. Voy con una nota política. Muchos ya han venido hablando, casi que con mucha anticipación, sobre el tema de la gobernación del Departamento Norte de Santander y los candidatos que podrían presentarse. Es bien cierto, por ejemplo, que Edgar Díaz está ya haciendo campaña política, que está trabajando en los barrios, que está yendo a los municipios y que está bastante compenetrado con el trabajo que se ha venido desarrollando en la administración departamental. Goza de un buen trabajo, de una buena personalidad y tiene, desde luego, un sector importante que está a su lado. Por eso se está trabajando por parte de Edgar Díaz. Lo mismo está haciendo el exsecretario de Hacienda del Departamento, Martín Martínez, quien dentro de pocos días estrenará su programa de televisión aquí en la empresa Telmes. Es un programa que busca un afianciamiento de él como persona con la comunidad y buscar la manera de conversar con ellos de manera permanente a través de la televisión y no perder el contacto. Esa es la estrategia que innovará en los próximos días el doctor Martín Martínez. Está también el nombre del doctor segundo Antonio González, quien nos confirmó hace pocos días en una visita que hizo a nuestros estudios la posibilidad también de presentar su nombre. Retornará a la ciudad la semana entrante. Es muy probable que se venga a vivir a la ciudad de Cúcuta y también haga sus planteamientos como empresario, como un hombre valioso en la parte empresarial, en el sector del carbón, en el sector de la minería. Sería también otro excelente candidato. Y han empezado, oígase bien, el comentario viene a esto, a susurrarle al oído al doctor Luis Liscano, director de Corpo Honor, que presente su nombre como una opción dentro de la consulta del Partido Conservador para la gobernación del departamento. Luis Liscano, el ingeniero Luis Liscano, lo ha hecho bien en Corpo Honor. Tiene un trabajo en diferentes municipios del departamento donde la corporación, desde luego, tiene sus sedes respectivas. Se está trabajando bien en el tema de la recuperación del río Pamplonita y en otros proyectos más que se han conseguido a través de su trabajo directamente en Bogotá, donde ha obtenido muy, pero muy buenos recursos. Así pues, que a la lista de estos tres candidatos le sumamos ahora el nombre del doctor Luis Liscano, que podría ser también una, pero muy buena opción dentro del Partido Conservador. Aunque él no ha dicho sí, ya comienzan a hablarle al oído de esa posibilidad. Definitivamente este es un país netamente político. En el municipio de Villa del Rosario, Villa del Rosario y Los Patios, hay muchos precandidatos desde ya. Desde ya. Y algunos están trabajando, visitando los barrios. Les voy a dar solo los nombres de los precandidatos que hay en Villa del Rosario para la Alcaldía y los que hay en el municipio de Los Patios. En Villa del Rosario están el concejal Julián Belandia, del Partido Liberal. El empresario Fernando Albiárez, dedicado al sector del cambio de moneda en el sector de La Parada. El exalcalde de esa localidad, Carlos Julio Socha. El ingeniero Pepe Ruiz, que tiene unos contactos muy cercanos con la alcaldesa Emperatriz Mice, según nos han contado. El empresario del sector de La Arcilla, don Laurentino Jaimes, una persona que goza de una muy buena aceptación en esa localidad. El señor Eugenio Rangel, que actualmente trabaja en la gobernación del departamento, pero es muy probable que renuncie en el mes de octubre para aspirar a la alcaldía. También es liberal. Y hay un padre, me dicen a mí en Villa del Rosario, un padre de apellido Sanabria. No lo conozco, pero me dicen que tiene un buen trabajo. En el municipio de Los Patios, quienes han dicho que sí quieren llegar a la alcaldía, están el diputado Julio Galvis, del Partido Liberal, que tiene un buen trabajo, es muy amigo del alcalde Rafael Cáceres y está permanentemente en el municipio de Los Patios. El diputado Julio Galvis, para que tengan en cuenta este nombre. Está el exalcalde Jorge Barco, que dijo ayer a un grupo de periodistas de Cúcuta que quiere presentar nuevamente su nombre a la alcaldía. Jorge Barco posiblemente estaría en esa precandidatura. Está Diego González, quien fuera secretario de Gobierno del periodo anterior, estuvo en Bogotá, regresó a Cúcuta y quiere aspirar. Está el concejal Eduard Malpica, que tiene una muy buena votación y también un significativo trabajo en el sector de Los Patios. Y está por saberse, por saberse, si Sandra Zulay Fuentes renunciaría del cargo en octubre para medirse a la alcaldía. Algunos dicen que sí, otros aseguran que se quedará de secretaria de Educación del Departamento hasta que finalice el periodo del doctor William Villamizar. Aunque falte mucho tiempo, los políticos no dejan de moverse. Los invito al Centro Recreacional La Pastora, que está ubicado en el municipio de Villa del Rosario. Los grandes eventos los organiza usted o los puede organizar en La Pastora, una zona amplia para recepciones, fiestas y agasajos. Los fines de semana el restaurante Centro Recreacional La Pastora está ubicado en el municipio de Villa del Rosario y está presto para atenderlo. La Pastora en Villa del Rosario.